Los encontramos en el canal pero más al fondo, más allá. ¿Cuántos eran? Eran 8 perros. ¿Ocho perritos? Sí. ¿Los sacaron ahí todos? Sí, todos. ¿Estaban dentro del agua? Sí, agua. ¿Y ya han podido acomodar algunos? Solamente dos. Estamos esperando a ver si para el final del día podemos acomodarlos. Si no, pues a ver, nos los llevamos.